vamos acomodando ya lo estamos escuchando a la distancia a la primera máquina ahora si, acomodate ponete cómodo, ya arrancó el realista antiagueño no ya están preparando el drone los muchachos acaba de pasar por nuestro puesto de control el 222 Reginato Álvarez bienvenido Álvaro sí señor, ese es nuestro amigo compartir esta transmisión, vamos muchachos son dos pasadas a este tramo mixto de asfalto, ripio y tierra cada dos minutos van a estar agregando las tripulaciones ya escuchamos vehículos de fondo esperamos al 299 Torán Vallejo con un Volkswagen Gol de la clase 1 un circuito sinuoso trepadas, muchas curvas muchos muñecos para evitar los cortes en el camino impresionante el rugir de este motor vamos a ver quién se trata y acá pero vamos a ver luego que va a ver vamos a ver única más poder es una al usepe coche número 299 ha pasado por nuestra zona de control como anda mi amigo ya están los chicos de recreo por acá, donde andan los muchachos se lo estaban esperando Pancho Corona buscando algo de la cabeneta suponemos impresionante Jules lo estamos esperando al equipo de Barrio un saludo muy especial a todos los amigos de recreo que nos están viendo nos están enganchando a compartir esta transmisión vamos esto recién está arrancando estaremos escuchando escuchamos un rojir del vehículo que está llegando coche número 49 Díaz Achaval con un Renault 18 lo estamos esperando nosotros a la distancia estamos escuchando nosotros un vehículo que se aproxima vamos a ver quién se trata Oscar Gorocito el saludo vamos la gente fría claro los chicos presentes muchos están llegando Iván Guzmán Rocío Martínez Gaby Contreras saludos para todos chicos gracias por prenderse esta transmisión y bueno está más tiempo alguno de poderse llegar a compartir esto que es tan espectacular tenemos un vehículo que se está aproximando vamos a ver de quién se trata Córdoba está pasando por los puestos de control el Cata Díaz navegado por un pandeño el petiso chaval cómo andas Gaby Contreras cómo estás querido muy bien estamos nosotros volviendo después de 4 meses de una actividad prácticamente agradecemos a toda la familia los amigos por los mensajes los saludos cada 2 minutos les recordamos cada vehículo estamos en una ubicación donde tenemos la posibilidad de tener red para poder compartir esto con ustedes sabemos que no es la mejor ubicación ya está volando el dron ya estamos empezando a documentar también está preparándose el dron ya está jugando en contra del viento así que nuestro amigo colega colaborador aquí está preparándose también para que luego nosotros estemos compartiendo esta gran pasión a todos cómo andas Ivana Maldonado donde andas Ivana lo estábamos esperando por acá esperemos que mañana se lleguen sé que están trabajando mucho en el taller del equipo Malter en fría se vienen dos autos más para el equipo Malter se viene la semana que viene otra fecha del Jalí Catamarcaño están trabajando los chicos para eso mando un gran abrazo para mi amiga Ivana Maldonado está prendida al vivo y por supuesto un gran abrazo a todo el equipo Malter que seguramente en algún lugarcito deben estar los chicos por acá porque no se pierden una auto de fondo estamos esperando al Clio número 22 de El Negro Álvarez con nuestro amigo Ramírez ahí donde nosotros perdemos la imagen es una bajada hacia la derecha muy técnica muy veloz complicada y realmente 300 metros más ya llega la bajada hacia la izquierda y se convierte este tramo en asfalto del asfalto rimpio así que hay de todo para acá estamos a la espera estamos escuchando un vehículo a la distancia estamos a la espera de Janowicz Janowicz otro auto de la clase A1 un Volkswagen gol de la número 122 por supuesto mañana tomamos no solamente una sodita y puede ser también un agua saborizada ya estamos con el permitido nosotros nos venimos a un retiro espiritual aquí en Villa La Punta y era imposible no llegarse a compartir con la familia los amigos esta verdadera fiesta del deporte motor aquí en Villa La Punta con la quinta fecha de Rally santiagueño con la quinta fecha de la quinta fecha pasó por nuestro puesto de control los hermanos Janowicz coche 122 atendido por el equipo de Pablo Peláez el Gabi y el Mauro haciendo de la suya y mandamos un saludo muy especial a la gente cronometrando de Casilda Santa Fe se está corriendo Rally de la Gringa allá tenemos un santiagueño Ricardo Janowicz en la clase A compitiendo se separó la familia Janowicz una pasión quedaron los chicos con la mamá y se fue el papá a cumplir con los amigos los sponsors y les deseamos la mejor de la suerte también a los muchachos allá en la provincia de Santa Fe compartiendo y practicando este deporte que une pasiones a la distancia como es el deporte de los derrapes estamos a la espera de la sexta máquina en este caso Coronel Arce representando la ciudad de la banda Luchi Coronel un Volkswagen Gol de la clase 1 a 1 por eso no se entiende bien ¿no? porque así pasa en vivo claro el coche número 44 otro Volkswagen Gol estamos a la espera cada dos minutos está estipulado la alargada de las tripulaciones los muchachos están jugando con el drone están probando todo ¿cómo van las imágenes maestro? ¿cómo estamos con las imágenes por ahí? mucho cuidado chicos lugares cómodos seguros no se vayan ni en cara hay mucha espina así que trabajaron mucho los amigos cuando llegaron acondicionaron ustedes están viendo acondicionaron los lugares para poder ingresar cómodos con sus vehículos la familia el mate los asaditos esto es una fiesta y nosotros estamos esperando como decíamos el coche número 6 en la clasificación en el orden largada general perdón por favor me estoy malinterpretando estoy expresándome mal el coche número 44 de coronel Arce se escucha un vehículo a la distancia así que vamos a ver de quién se trata ¿cómo anda Nicolás Bolañez? buenas tardes amigos acabas de pasar el coche el coche número 44 coronel Arce mucha estrategia pisos cambiantes las categorías grandes cambian cubiertas hay un trabajo muy intenso en las asistencias también tenga cuidado maestro usted nos juré está acostumbrado un poco los finales también así que tenemos a la distancia estamos escuchando otra máquina tendría que ser la gente de Tintina en la séptima posición del orden de largada el coche número 422 Vilches Vilches con un Volkswagen Gol atendido por el equipo Trovia la competición y la gente tiene que ser la gente tiene que ser el en el Tenemos otro auto A ver quién se trata Como nos decía Iván Abandonado Hay muchos lugares que es difícil encontrar la señal O tener redes para transmitir Y acompañarlos por supuesto Hay un auto en competencia Cerca de nuestra zona de control Vamos a ver quién se trata Finalmente Este tramo de asfalto Muy técnico, muchas curvas Y están trabajando mucho Los chicos en la puesta a punto también Y realmente Iván a nosotros Como le decíamos Salió de la casa Diciendo que nos vamos a un retiro espiritual Y cómo no es lo mejor del mundo Venir a estar en un lugar relajado Comodos, cómodos, contenidos Reencontrando los afectos a veces a la distancia Y compartiendo Algo que a muchos nos apasiona Y gracias a las redes sociales A la tecnología Estamos llegando a muchos lugares Así que Te invitamos Subte a la transmisión que Estos son dos pasadas Dos pruebas especiales Por el mismo lugar Va a ser corta la primera etapa La segunda día de mañana Va a ser muy complicada Así que todo eso y más Vamos a estar nosotros Ampliando a través de los multimedia Estamos esperando Al octavo auto En el orden de alargada Se trataría del coche Número 35 De la clase A1 Escagloni Lo usó Hola Facundo ¿Cómo estás? ¿Cuál de los dementes? Porque son muchos los dementes de fría El Andrés no vino a participar Están trabajando Armando su auto Están haciendo un beneficio Los chicos A la salida del prime A la alargada Perdón Del primer prime Han armado una carpa Están vendiendo choripanes Lléguense Colaboren Que ande cerca Acaba de pasar Escagloni Lo usó La carrera anterior De Termas Lo tenía como ganador En la primera etapa En la segunda Rompieron Se quedaron A la paro del camino Y vuelven por la revancha Los chicos De la ciudad De la banda Así que ¿Quién dice que dentro de poquito No lo estemos viendo Al Andrés Ledema Nuevamente en competencia Vamos a ver si están preparándose Para Andalgalá La próxima Que es de rally catamarqueña Dentro de unos días La próxima semana O ya ¿Quién dice no? El próximo mes Llega La sexta fecha De este exitoso Rally santiagueño A Arraga A Arraga Mientras tanto Escuchamos un vehículo A la distancia El noveno En el orden de largada De Ojo de agua Un ex campeón De la clase A7 Sumando Un legendario Renault 18 Con el número 33 Sublaterales Teniente Herrera Llegaron los chicos A la madrugada De Ojo de agua Están controlando Todo Y disfrutar Arriba del auto Esto es lo mejor Les deseamos Lo mejor Para los amigos De Ojo de agua Lo tenemos en pantalla Teniente Herrera Hola Gaby Como estamos Gracias por la transmisión Y los saludos Y dentro de muy poquito Por supuesto Lo vamos a estar esperando Sumándonos Todos los que estamos Y estuvimos en un momento afuera Y compartir esto Está lindo Y tan especial Que Es un fin de semana De rally Hay mucho humo Hay mucho humo En la zona Está preparando Un lazadito Por acá Los chicos Por allá Nuestro amigo Gustavo Troglia Gustavo Troglia Con Diego Estroneolo Ya pasamos A la clase N1 Con un Volkswagen Gol Con el número 41 En sus laterales ¿Te paró uno por acá? Sí ¿Cómo ando? Hugo Pérez Buenas tardes amigo Hay un vehículo demorado Ya estamos mandando el drone Para ver qué pasa De quién se trata Acaba de arrancar Si es el último auto El Renault 18 Está arrancando de nuevo Ahí lo estamos Escuchando de fondo Mientras tanto Vamos a ver Si Quién se está aproximando Acaba de pasar Por esto En este lugar Nuestro puesto de control El coche número 41 De Troglia Estroneolo Ya está bajando De la zona Del asfalto Hacia Ripio Guárdenme un poquito De asado muchachos Que esto va para largo Estamos escuchando Otro auto Que ya acaba de largar Sonido de motores A la distancia Se tenía que tratar De Pérez Espadín La gente De Tucumán Otro auto Del equipo De Troglia Competición En sus laterales El número 195 ¿Cómo anda Luciano Martínez? Buenas tardes Saludos Piratas Nos dice Vamos Rafael Bonacina Ya falta poco Para el Rafa Estamos en la clase N1 Décima primera Máquina En el orden de largada Estamos esperando El paso Por nuestro control Acaba de pasar Pérez Espadín Los chicos Vienen con un Handicap Impresionante En el campeonato Santiago Santiagueño Ahora estaríamos Esperando En la decimosegunda Posición de la Clasificación General A otro Tucumano Escalora Chavarria Con el coche 878 Recordamos Son dos pruebas Especiales Para la primera Etapa Son tramos Cortos 8 kilómetros Infracción Así que Realmente Muy técnico Ya se hablaba Que era un circuito Trabado Muy completo Y estamos Escuchando un vehículo A distancia Vamos a ver De quien se trata Marcela Marcela ¿Cómo estás? Buenas tardes Marcela Agüero Nos dice Vamos Bola Sina Agüero Desde San Miguel Pomán Catamarca Lo están viendo Los chicos Bienvenidos Estamos a la espera Del coche 878 Escalora Chavarria Se aproxima Un vehículo Y vamos a ver De cual Y quien Se trata Despidiendo humo por su escape, acaba de pasar el coche, 8, 7, 8 escaló la chavarrea, vamos a ver qué tipo de falla tiene, esperemos que no sea grave, estamos arrancando la carrera recién un olor a aceite dejó nuestro amigo, vamos a ver ojalá que sea algún tipo de fuga, que no genere ningún tipo de complicación y ahora estaríamos esperando en la décimo tercera posición del orden de largada gentileza de la SER al coche número 354 perdón SAT Salto representando la ciudad capital impresionante la presentación de los vehículos un chiche realmente el parque, la asistencia una juguetería una gran logística ya está nuevo el dron en el aire muy controlado la bajada es muy pronunciada con una curva a la derecha que se cierra y entra en un cajón de un puente realmente un exceso o alguna falla se va a poner muy complicado así que los chicos marcaron bien la hoja por el momento en este momento realmente estamos con 13 autos ya en competencia estamos a la espera de la gente de la ciudad de Fernández Uriarte Fernández vuelve el Oscar vuelve el pelado Fernández en la décimo cuarta posición con un Volkswagen gol de la clase N1 con el número 321 en sus laterales qué lindo me gustaría hacer el programa de Gas Monkey y que tenga el cadete que nos acerque la cerveza nosotros no podemos tomar alcohol esto es un deporte de alto riesgo hay que ser muy responsables a todos pedirles muchas precauciones en ese tema pero que nos acerquen un poquito de agua espectacular esto es rally gente bienvenido buenas tardes esta es la quinta fecha de rally santiagueño aquí en Vicia de la Punta ya vamos a manguer agua ya lo tengo gracias mi rey ya tienen chicos un poco ya nos vamos a llegar no nos queremos mover de aquí hay mucha gente que están esperando a sus amigos a sus favoritos y gracias a los amigos auspiciantes que apuestan al barco pirata nuevamente estamos en carrera esperamos al coche 321 Juliarte Fernández un vehículo se lo escucha a la distancia vamos a ver de quién se trata cuando pase por nuestra zona de control como dijo un gran piloto tiene la facultad que va manejando un pedal en el medio y bueno mi amigo cuando hay alguna duda va cuidando va protegiéndose acaba de pasar Oscar Huerte navegado por nuestro amigo el pelado Fernández ya tenemos otro auto escuchamos el sonido a la distancia se tendría que tratar de López López décima quinta posición en el orden de largada de la primera etapa Volkswagen gol de la clase N1 el coche número 61 en sus laterales en instantes por acá vamos a ver de quién se trata imposible Ivana nosotros estamos aquí en un retiro espiritual así que dentro de uno entre la primera pasada que vamos a hacer un cortecito y la segunda prueba especial este realmente estábamos buscando mucho un lugar especial pero realmente creo que lo están pasando lindo gracias a los amigos que se están conectando gracias a los amigos que están compartiendo esta publicación y este vivo que está llegando a muchos lugares vehículo en competencia se aproxima a nuestro puesto de control vamos a ver de quién se trata acaba de pasar López López coche número 61 y nosotros estaríamos esperando ya en un par de minutos por esta zona a la máquina número 732 un Fiat 1 color naranja Truve González otro más de la clase N1 vamos a girar la gente está toda preparada por eso si le queda un poquito de agua maestro mándenme un secretario se nos está secando la lengua tenemos al cachorro grandes amigos al negro también grandes grandes pero grandes de verdad gente que ha hecho mucho y sigue haciendo por el deporte motor no solamente de esta parte del país tenemos historia para contarle que ustedes no se imaginan la gran y rica historia que tiene el deporte motor a nivel nacional y aquí muy cerquita de nosotros recién estábamos haciendo un pantallazo tenemos a un par de ellos que dentro de muy poquito vamos a estar saludando y los van a estar muchos conociendo y otros reconociendo estamos esperando décimo séptima posición en orden de alargada Volkswagen Goda clase N1 coche número 63 de la ciudad de la banda Ayes Laguero vamos a ver si escucha la distancia vamos a ver qué vehículo viene y de quién se trata viene viene jugando viene haciendo drifting prácticamente el coche número 732 ocupando todo el asfalto trube González acaba de pasar por esta zona de control y no es fácil así dice un amigo no es fácil por supuesto si tendríamos la brújula podríamos decir que tenemos viento norte de aproximadamente 14 kilómetros por hora y rotando hacia el sur este y oeste realmente se está empezando a hacer presencia aquí en la zona de la villa en el cerro se está haciendo presente el viento se está poniendo un poquito más agradable este invierno que estamos viviendo atípico mientras tanto nosotros estábamos anticipando esperando a la décima séptima vehículo de la alargada de la clasificación coche número 63 ayer daguero rugir de motores ¿cómo anda la gente del alto? ¿cómo anda mi amigo? Emanuel Seco un gran abrazo para vos amigos queridos ¿quién dice que dentro de poquito vuelve el rally del alto Guayamba? ¿no? algo así estamos escuchando y vamos a reencontrarnos con todos los amigos de allá un gran saludo para vos y toda tu familia tenemos un vehículo a la distancia se está aproximando y vamos a ver de quién se trata impresionante allí es daguero coche número 63 bloqueando cubierta intentando sujetar a ese bólido el amigo José acaba de pasar por acá y ahora ya escuchamos en la alargada otro vehículo que se aproxima décima octava posición del orden de alargada estaríamos esperando otro volvágen gol clase n1 viano catálfamo pancho viano navegado por el agustín catálfamo volvágen gol con el número 24 en sus laterales también tenemos karting este fin de semana aprovechamos que estamos al gente amigos del alto le mandamos un saludo muy especial a nuestro amigo Ariel Ojeda están participando los chicos con el karting hay otra fecha más en el Francisco de Aguirre este fin de semana sábado eran pruebas domingo eran las clasificatorias finales realmente no sé si se llega a apreciar es un lugar muy técnico de velocidad intermedia pero recordemos que estos autos muchos no están acostumbrados las tripulaciones a este tipo de circuito mixto así que trabajaron mucho la gente en la asistencia para esta primera etapa y el día de mañana se viene un gran carrón todo esto nosotros lo estamos haciendo en forma de anticipo ya vamos a estar nosotros con las clasificaciones los tiempos y todo por supuesto por los multimedia del barco pirata mañana está llegando Claudio Ledesma también el segundo que va a agarrar el timón nosotros seguimos en oración por todos estos peregrinos gladiadores que están regalándonos un verdadero show aquí en Villa La Punta ese rito es del Mataburro estamos esperando máquina la diigésimo novena máquina Herrera González con un regata la gente atención frías la gente de frías regata número 12 vamos a ver si se trata de ellos y ya viene luego la clase RC5 este es el último de la clase N1 y se viene por supuesto la clase RC5 por supuesto de Manuel Seco nos vamos a llegar a compartir un gran fin de semana amigo vaya preparando el lugarcito llevamos la carpa llevamos el colchoncito la colcha la conservadora con mucha agua y tener algo fresco para tomar y compartir esta pasión y ahora se viene uno de la ciudad de frías Franco Herrera con Joaquín Álvarez estaba preocupado Joaquín ese nombre han equivocado el nombre del navegante y bueno fue Joaquín hizo que las correcciones pertinentes otro jovencito que hace mucho en el karting también mandamos un saludo muy especial a toda la familia que nos está escuchando y nos está siguiendo a través de este vivo hola Héctor Acosta como andas querido amigo gracias nos dice por estar está en tu casa el amigo tranquilo viendo la transmisión más tranquilo que nuestro amigo de los jurés mirálo él está sentadito cómodo pero lamentablemente con una misión muy importante y especial está controlando que hace el dron acompañando los amigos y de esto se trata todo esto mucha gente trabajando mucha gente trabajando para esta fecha que realmente nos está llenando desde el vamos no solamente con los paisajes sino con la familia que se está llegando y los que están de afuera por supuesto compartiendo y disfrutando de todo esto Oscar Gorosito nos dice mandarle saludos a Matías Suárez saludos para mi amigo Matías obvio los muchachangados de frías mañana andan alentando por supuesto ya algunos están trabajando otros están haciendo un hincapié en estos momentos estamos esperando al coche número 20 en el orden de largada arranca la RC5 Bona Sin Agüero fiesta quinete número 125 así que Oscar a prepararse algunos chicos están trabajando recordemos que hoy es sábado ¿no? así que mañana todos presentes escuchamos vehículo de fondo y vamos a ver el vehículo que se aproxima quién se trata y los comentarios qué bueno Bonasín acaba de pasar el coche número 125 Bonasín Agüero y estamos a la espera de la vigésima primer máquina en este caso estamos hablando de José Miguel Tarchini de la clase RC5 otro Fresta Quinete en este caso con el número 282 de sus laterales y le tendríamos que preguntar al cachorro cuándo vuelve al ojurí el rally ¿no? cuando vuelve el cachorro otra gran pregunta ¿no? otra gran ausencia que se tiene esta vez ¿por qué lo decimos nosotros esto y les comentamos a la audiencia mientras vemos el hermoso paisaje que les vicio la funda porque hay gente que ha hecho mucho y hay gente que se le extraña y por eso llegaste a un rally y vas a encontrar amigos vas a hacer amigos nuevos y vas a conocer algo tan especial que tantas historias tantas anécdotas y por supuesto el que quiera venir a compartirlo hágalo con precaución con mucho cuidado con tiempo y ya estamos esperando ya está tenés que estar aproximándose Tarchini Tarchini recordemos que estos autos las clases RC5 son restringidos en los decibeles los escapes así que no tienen tantos decibeles y hay que prestar a veces un poco de atención para escucharlos venir ¿no? ya escuchamos el ruido de cubiertas acaba de pasar por nuestro puesto de control los hermanos Tarchini coche número 282 y ahora vamos a estar a la espera de la vigésimo segunda máquina en el orden de largada estamos hablando del binomio capitalino con otro Fiesta Kinetic de la clase RC5 Chiambrón y Raba con el número 29 en sus laterales lo van a asustar el drone déjalo quieto el negro no vaya a tropezar de nuevo a ver qué nos dice nuestro amigo mandamos salud claro Matías ya le hemos mandado por supuesto Matías Suárez los chicos de fría ya nos estamos cansando no estábamos acostumbrados a este trajín se aproxima la próxima máquina estamos diciendo vamos a ver de quién se trata acaba de pasar por nuestro puesto de control Chiambrón y Raba y estaríamos a la espera del coche número 136 Cureza Guayra seguimos todavía en la clase RC5 y ya vamos a las clases menores y también esto están los chicos dan yo vienen las clases de dos y todavía la espera de las clases A5 para completar el primer rulo de esta primera etapa del rally que dice a la punta chuchúa chuchúa a ver cómo estamos por eso le frenan también ay qué lindo qué es esto por dios estamos en vivo amigo salud a la familia siga pidiendo permiso a disfrutar de esto tan lindo tenemos un auto que se está aproximando estamos escuchando la distancia vamos a ver el screen se trata curés agubaira estuvimos conversando la previa noche con los chicos acaba de pasar por nuestro puesto de control ahora llega el turno de esperar la vigésima cuarta máquina González Farrera otro guinete de la clase RC5 cómo andas Mariano Boste un gran abrazo amigo y gracias por estar y compartir los amigos la transmisión también estamos a la espera del Chiqui González con el Ezequiel Farreras cómo se le extraña a la chalupita realmente es de no creer lo que se le está extrañando esa nave estamos escuchando vehículo a la distancia vamos a ver quién se trata pasó por nuestro puesto de control González Farreras coche número 111 vamos a la vigésima quinta máquina que vamos a estar esperando por acá ya bajamos a la clase N2 Nano y José Balagueró con un Volkswagen Gol con el número 77 en sus laterales 3 ustedes pueden apreciar escuchar tal vez el zumbido del viento que se hace cada vez más presente todavía tenemos 12 máquinas esperando largar así que quedate quedate ya estamos a la hora del postre se me hace ¿no? todavía estamos con el mate cocido seguimos a dieta y ustedes por supuesto están escuchando todo el comentario de los amigos de fondo anécdota ¿no? Un saludo. Se está demorando una máquina En este caso Balagueró, balagueró, ya lo teníamos que tener Por esta zona Ya por Whatsapp están pasando los tiempos parciales De esta primera prueba especial Nosotros ya vamos a estar compartiéndolos Estamos escuchando un auto a la distancia Vamos a ver de quién se trata Estaríamos esperando el 177 Balagueró, balagueró Primero la clase N2, vamos a ver Acaba de pasar por nuestros puestos de control Acaba de pasar por nuestros puestos de control García Zanelo Forca clase N2 Coche número 123 Balagueró, balagueró de morado Y ahora estaríamos esperando El arribo Por esta zona De la vigésima séptima máquina En competencia Coche número 777 González Me parece que vamos a buscar Un lugar para acomodarnos un poquito Está fuerte el sol ¿Qué tal mi amigo? Leonel Edesma Gracias amigos Por los mensajes Estamos escuchando a la distancia Otro vehículo Vamos a ver de quién se trata ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Te lo he ido? Está faltando hasta ahora Balagueró, balagueró ¡Gracias! 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 Tocayo mi rey Y aquí viene la única piloto De la ciudad de la banda Coche número 7, 7, 7 Acaba de pasar Jimena González Vamos a buscar una ubicación Espero que no tenga puesta la alarma La camioneta de sillo Vamos a ocupar un poco El vehículo de uno de los grandes colaboradores Que tenemos nosotros en el día de hoy Que dentro de muy poquito va a haber novedades Porque esto es así Ahora sí mi rey Ahora sí Escuchamos otro vehículo de distancia Ay Dios que estamos viejos Che Hay que volver a recuperar Hay que volver a recuperar El estado físico del capitán Estamos en eso Tenemos otro vehículo en competencia Estamos escuchando a la distancia Aparentemente se escucha Una falla en su planta motriz Vamos a ver de quién se trata Recordemos Recordemos leer los amigos Que están siguiendo Que es un camino bastante sinuoso Angosto en el asfalto Y los chicos la están pasando Vamos Vamos a ver En este caso Otro auto de la clase N2 Acaba de pasar por nuestro puesto Balagueros Robles Coche número 77 Peugeot 206 De la clase N2 Con una falla Vamos a ver que Cuando lleguen Traten de completar el tramo Los muchachos Vamos a acomodar nosotros Nuestra parte de acá Perfecto Ahí estamos más bien Más bien dijo el paisano Mientras tanto Estamos escuchando Otro vehículo a la distancia En este caso Tendría que ser Si seguimos el orden De largada Vigésima novena máquina Atento la gente De frías Se viene el Pablo Tawil Con su querida Acompañante El coche Número 532 Estamos hablando De Tawil Corbalán Una de las damas Navegantes De este campeonato Santiago de Rally Atento La ciudad de frías ¡Muchas! 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 ¿Está bien? ¡Muchas! ¿Está bien? Gente de frías Pablo Tawil acaba de pasar Por nuestro puesto De control El coche Número 532 Y ya está terminando El tramo de asfalto Ingresando Ingresando No le tiene que tener miedo No pica No muerde Y ustedes lo están viviendo En vivo Por supuesto Esto solamente Se lo ven vivo Chicos Vamos a Vamos a cambiar La batería Que se viene El show Vamos a cambiar La batería Se viene El show De la clase A5 Tincésima Posición Ya se lo escucha En el camino Próxima máquina Estamos esperando Al coche Número 218 Representando A la ciudad Capital De Santiago El estero Y a la ciudad De frías También Dios que Dios que Con un Fiat 128 Abriendo la clase A 5 La próxima competencia Vamos a venir Vamos a venir Vamos a venir con una docena De baterías Para el dron El viento No está jugando Una mala pasada Los colaboradores Se enojan Porque tienen miedo Que lo muerde el dron También Ustedes lo estaban viendo Seministantes Nada más No es fácil Controlar esos animalitos De la tecnología Estamos escuchando Otra máquina En el camino Vamos a ver Quién se trata ¿Quién se trata? ¿Quién se trata? Acaba de pasar Por nuestro puesto de control Coche número 218 Dios que es, Dios que es Y ya estaríamos esperando A la trigésima primer máquina Estamos en la clase A5 Al Fiat 1 blanco Número 551 en sus laterales Al binomio Luciano Zar Rafael Zar A la trigésima primer Subtitulado por Jnkoil Acaba de pasar por nuestros puestos El coche número 551 Leonel Ledesma, ¿cómo anda, amigazo? Un abrazo grande Seguramente a muchos lo han retado Como se siente, ¿no? El teléfono en la mesa, ¿no? Como decían, la televisión en la mesa, ¿no? Pero los muchachos están todos prendidos A la transmisión Gracias a los amigos por estar A la familia Esta es la primera prueba especial De la primera etapa De la quinta fecha del rally Santiago de Maquín, Villa La Punta Mucho trabajó el municipio de Villa La Punta La asociación santiagueña del rally también Está trabajando El hacer en el cronometraje La gente de Solmed Medicina deportiva La gente de los bomberos voluntarios De Termas de Río Hondo Policía de la provincia de Santiago del Estero Realmente un grupo humano muy grande Convocado Para esta ocasión Y esta competencia está fiscalizada por la CDA Ya va a estar conversando también Mucho de este tema Estamos escuchando Sonido de fondo Estaríamos esperando el coche número 555 Clark Castelo A un pie 147 La clase A5 Vamos a ver quién se trata Acaba de pasar Acaba de pasar Acaba de pasar por nuestro puesto de control Hernán Clark Con un legendario El que tuvo la posibilidad de ver los 128 Y la familia Castelo Es un apellido que marcó mucho En el deporte Nuevamente cambió de navegante Hernán Clark Para esta competencia Jonathan Taiguan se bajó Y los chicos están disfrutando Arriba de sus 147 La gente Auspiciada por el sindicato de camioneros Estamos esperando Rujir de motores de fondo A la trigésima tercera Máquina en competencia Estaríamos esperando nosotros Según el orden El orden De largada De la primera etapa A Toscano Lezana Con un Fiat 128 De la clase a cinco Máquina en competencia Máquina en competencia Máquina en competencia Acaba de pasar Nosotros estábamos anticipando 128 Número 36 Número 36 En sus laterales Toscano Lezana Y estamos esperando A Peralta Puente Vuelve el Arielillo Vuelve el Ángel Dígame amigo Ah bueno Y como no puede ser Nos cortamos la botella Le damos un poquito de agua Que rica que es el agua Puesto ahora por Dios Como lo están pasando chicos Gracias por conectarse Gracias a todos por los mensajes Estamos esperando El bebito Atento La ciudad es fría 147 La clase a seis El número Los 556 En sus laterales Vamos a ver En instantes Nada más van a estar apareciendo En cámara Impresionante Lo que se está escuchando Vamos a ver De quién se trata Aproximación Ocupando todo el camino Ángel Peralta acaba de pasar Por nuestro puesto de control El coche número 556 La gente de frías Y estamos esperando Nosotros La anteúltima Máquina Hola Guibe Gómez Otros Ahora llega Otro 128 Trigésima Quinta máquina Que va a estar En competencia Solamente Estamos esperando Desrezagado Nuestra zona Al coche número 477 Balagueró Balagueró Que no pasó Por acá Escuchamos Al coche número A la distancia Mucho ruido Descubierta Se aproxima Un vehículo Vamos a ver De quién se trata Hace muy poquito Estuvieron compitiendo En la ciudad De frías Por la fecha Del rally Catamarqueño Apostando Ahora Rally Santiago También Los muchachos Muchos Se quedaron Con las ganas De poder llegar A Tavilla A la punta Cuesta mucho tiempo Acondicionar Estas máquinas Ahí acaba Acaba de pasar El sabalero Acaba de pasar Por nuestro puesto De control Hola Ahí Gómez Y estaremos Ya A la espera De la última Máquina Moretti Sánchez Por este sector Luego de la última Máquina Y en la espera De la segunda Pasada Nosotros Hacemos Una pausa Y estaremos De regreso Así que A todos los amigos Que se están Conectando A todos los amigos Que nos están Acompañando Prestar mucha Atención Que volveremos Nosotros En breve Con la segunda Prueba especial En esta Primera fecha De rally Aquí en Villa La Punta Y por supuesto Aquí Se transpira No solamente Hay un olor A combustible Los muchachos Todos les cambiaban La cubierta Fangio Le limpiaban El visor A Ayrton Senna Realmente Impresionante La charla Y lo más especial De todo Realmente gente Venir a compartir Un fin de semana Lindo Con los amigos Y estamos Lejos De Los jurés ¿No? 400 kilómetros Amigos Hay que tener ganas Che Que tiene que Gustavo Realmente Como los muchachos Que se van a jugar Al fútbol Que van a jugar A practicar Otro deporte Ponen un ejemplo De fútbol Bueno Esto está Atrae Y lleva Una gran cantidad De fanáticos A donde Existe el deporte Mandamos un saludo Muy especial A todos los amigos Que están viajando A muchos Que nos están escuchando Otros que están llegando Mañana recién Vengan con tiempo Vengan preparados Para disfrutar De un hermoso sol Un invierno Atípico Prácticamente De verano Estamos nosotros Hoy aquí En Villa La Punda Y como la anticipábamos Nosotros Esto es el verdadero Retiro espiritual Para los amantes Del deporte Motor Se aproxima una máquina Vamos a ver De quien se trata Y a ustedes Lo están viendo Moretti Sánchez La tripulación Es femenina Representando Las ciudades frías Su primera competencia Madre e hija Es impresionante Mandamos un saludo A nuestra gran amiga Que en este momento Está recuperándose De salud A nuestra amiga Ceci Medina Ellas fueron Las primeras frienses Ceci Medina Con Rocío Medina Y ahora Han contagiado Al público femenino A las entusiastas Y apasionadas Por el deporte Motor Y se suma Otra Tripulación femenina A este rally Le mandamos Un gran cariño Y bueno Dentro de muy poquito Vamos a tener A las chicas A las hermanas Medina También En competencia Nosotros Estamos solamente Esperando una sola máquina Para el Globo Para el Globo Que no pasó Por nuestro puesto de control Estaba estipulado En el orden de la agrada Vamos a hacer Una pausa Vamos a controlar todo Y los esperamos Dentro de muy poquito Para la segunda prueba especial Y bueno Vamos a seguir disfrutando De esta gran pasión Aquí en el rally Por supuesto Por los multimedios Y el barco pirata Muchísimas gracias A todos los amigos Y quédense que dentro De unos minutitos Estamos de regreso Estamos de regreso Ya están en competencia Estamos en la segunda prueba Especial De la primera etapa Nuevamente Reginato Álvarez UTV Número doscientos veintidós Lo estamos esperando Bueno chicos A sumarse A esta transmisión Vamos Segunda prueba Especial Un solo abandono La primera La primera especial Escuchamos A la distancia A un vehículo Ya se está aproximando Acaba de pasar Por nuestro puesto De control Reginato Álvarez Gracias escuchando un poquito de música la changada por acá en el acumulado Rafael Bonacino viene ganando la clasificación general con un tiempo de 4 minutos 8 segundos le vamos a ir contando primero en la clase, segundo en la general y primero en la clase 1 Gustavo Troglia Diego Estorriolo tercero en la clasificación general y primero en la clasificación de la clase A1 Janovich Janovich ahora estamos escuchando otra máquina según el orden estamos esperando al número 299 Torán Vallejos con un gol de la clase A1 chau Acaba de pasar por nuestros puestos de control, perdón, Torán Vallejos cambió la vestimenta de su vehículo para esta competencia Les recordamos que no hubo reenganche se está alargando como en la primera prueba especial así que prestar mucha atención nosotros les vamos a ir comentando cómo está la clasificación y los tiempos ya llegó gente de la tracción trasera no tenemos atrás vamos a estar conversando lo que se viene el próximo 20 ahora de agosto tenemos otro auto en competencia se escucha rugir de motores a la distancia agarramos nuestra agenda se trataría del Cata 10 con la chava el Renault 18 número 49 número 49 en sus laterales como anda Brie González somos del auto rojo los que estamos a la par no sé si los chicos estaban escuchando hola querida cómo están están compartiendo la familia los amigos vamos a ver de quién se trata qué auto se aproxima acaba de pasar por nuestro puesto de control ábrete sésamo agarramos el mataburro la tercera máquina en competencia Díaz al chaval y estaríamos a la espera nosotros de la cuarta máquina Álvarez Ramírez con el Clio coche número 22 se escucha ve con la distancia no vamos a pasar la marca pero estamos hidratándonos nosotros con un poco de agua gracias a Dani Ferreira que nos hizo la asistencia de la logística en esta primera etapa a Claudio Farrera y a tantos amigos estamos encontrando cómo anda Tinga no se olvide Tinga de buscarme mañana necesitamos conversar con la gente de la de Moff también hoy estuvimos en la mañana conversando un poco tenemos muchas cuestiones pendientes han pasado una gran competencia se está trabajando mucho la gente de la de Moff de Frías y queremos acompañarnos por supuesto en este gran regreso del capitán tenemos auto a la distancia coche número 22 tendría que ser Álvarez vamos a ver acabas de pasar por nuestro puesto de control el negro el negro mezcle Roddy nos pregunta cuando pasan por la represa y el puestito amigo en el día de mañana está 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 marcado esos caminos para una de las pruebas especiales va a arrancar muy temprano así que la gente una horita antes desayunen eviten un poco los excesos del día sábado que está hermoso para tomarse unos buenos mates ubicarse con mucha comodidad como estamos nosotros aquí y a disfrutar de esta gran pasión del deporte de los derrapes estamos cada minuto cada minuto están largando los autos estaremos esperando a la quinta máquina Janovich Janovich Volkswagen Gol la clase 1 en estos momentos viene liderando la clase en los tiempos en su categoría y nosotros vamos a estar compartiendo las planillas luego de aquí nos vamos al parque de asistencia a conversar con los pilotos los protagonistas los amigos la familia todos y seguirnos por supuesto a través de los multimedios del barco pirata siguen llegando los mensajes gracias amigo Rodi bueno nosotros vamos a mandar por la asistencia mañana vamos a los tramos lamentablemente por cuestiones geográficas y de logística no tenemos redes vamos a ver cómo nos acomodamos mañana si no vamos a tener imágenes por supuesto exclusivas para que ustedes puedan disfrutar comentar compartir y descargar por supuesto está en forma gratuita como siempre lo hacemos nosotros a través de los multimedios del barco pirata así que todos invitados bienvenidos los amigos que están llegando a esta transmisión el que quiera compartir no hay ningún problema vamos que esto llegue que llegar para todos lados se ha vuelto dinámica la competencia están largando cada minuto los autos estaríamos esperando a coronel otro auto de la clase A1 coche número 44 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 10 12 12 12 13 Gracias por ver el video. Acaba de pasar por nuestro puesto de control, lo estábamos anticipando, coronel Arce, coche número 44 y estaríamos esperando a la séptima máquina, coche 422, Vilches, Vilches, ahora sí se ha puesto dinámico, se ha puesto lindo, cada minuto están largando los autos. ¿Cómo andan Nicolás? Un gran abrazo amigo, excelente la transmisión, desde Beltrán los amigos nos están siguiendo. Bueno, muchas gracias, mucha suerte a los gente de Ojo de Agua, Mauro Teniente y a los chicos de Fría, el bebito Fiu Fiu nos dice Nicolás Bolañez. Mandamos un saludo muy especial también a los de Ojo de Agua, Mauricio Fabián, nos estaba viendo también Mauricio, no nos manda mensaje, telepáticamente lo estábamos acordando de un gran deportista que dentro de muy poquito, ¿no? No sabemos si va a ser Ojo de Agua, no sabemos si va a ser Siumampa y quién dice verlo, Mauricio Fabián nuevamente arriba de un auto. Escuchamos rugir de motores a la distancia, se aproxima un auto, así que vamos a ver de quién se trata. Gracias. Acaba de pasar la gente, acaba de pasar la gente de Tintina, vamos a agarrar el Mataburro nuevamente, coche número 442 y estaríamos esperando a los bandeños, Escalones lo usó, octava máquina en competencia ya, estamos esperando al Volkswagen Gol número 35 en sus laterales de la clase 1. ¡Gracias! 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 Acaba de pasar por esto Nuestro puesto de control Mauro Escaglione Ya lo estábamos bautizando El pobre Mauro Finalmente mucho conocimiento En el asfalto tuvo Mauro Múltiple campeón santiagueño No solamente del rally Sino también del karting Hace muy poco tiempo se bajó el karting Así que está volviendo Con mucho, mucho sacrificio Esta gente Del equipo de Casa Liva Atendido por el equipo Faisal Racing De la ciudad capital Y buscando cortar La racha de abandonos Que viene sufriendo En este calendario 2023 del campeonato Ahora estaríamos esperando La novena máquina La gente de Ojo de Agua El Renault 18 Teniente Herrera Ya lo escuchamos Rugir de motores a la distancia Vamos a ver si se trata De Renault 18 Con el número 33 En sus laterales Vuelve después de un parate Muy importante Con muchísimo sacrificio La gente de Ojo de Agua Apostó nuevamente Con su legendario auto Y un gran grupo humano Acompañándolos A Maurio Teniente Llegaron los chicos Están empezando a acomodarse Nuevamente Entrar en ritmo Estamos escuchando Rugir de motores a la distancia Vamos a ver de quién se trata Acaba de pasar Por nuestro puesto de control Lo estamos anticipando Teniente Herrera La gente de Ojo de Agua Mandamos un saludo Muy especial A toda la gente De cobertura Solmet La gente que está trabajando En el rally En este caso Santiago de Año Catamarqueño Y por todo el norte La gente de Solmet Y tenemos la Gran alegría De contar con Facundo Barrio Nuevo Esta En esta competencia Es reencontrarnos Después de Las mini vacaciones Que tuvimos nosotros Dentro de muy poco Vamos a estar Reingresando A real Catamarqueño También Así que Una gran alegría Reencontrar A los amigos Como nosotros Estábamos Comentando En la transmisión Anterior De eso Se trata Este deporte Y esta Gran pasión Que une a muchos A la distancia Gracias a los amigos Por estar conectados Y seguir compartiendo Estas imágenes Que estamos nosotros En un lugar cómodo Lugar seguro Y se trata De esto De llevarle a todos Y que tratar De que se los vea A todos los amigos Porque siempre Hay un lugarcito En el corazón Para el fanático Y para acompañar A la familia Y los amigos A la distancia Tenemos Lugir de motores A la distancia Se trataría ya De la décima máquina En el orden De largada Troglia Estorniolo Volkswagen Gol De la clase N1 Número 41 En sus laterales Lugir de motores Acaba de pasarlo Estamos anticipando Un ritmo Están puliendo La hoja Los chicos Están reconociéndose Y amigándose Porque les recordamos Que el Rally Santillereño Tiene muy pocos Kilómetros De asfalto O un circuito Mixto Muy técnico Como el que ha planteado La Asociación Santillere Rally Para esta primera etapa Piso variado Asfalto Ripio Circuito Trabado Muy técnico Partes veloces Impresionante Realmente Realmente La belleza De la zona Villa La Punta Muchísimos años Que nos andamos Por acá Visitando Y él se quiera llegar En el día de mañana Con el número 195 En sus laterales Dedo Correte Impresionante Impresionante Pérez Espadín Tripulación Tucumana Estamos intentando Leer algunos mensajes A veces que por ejemplo La luz Como lo tenemos El sol Nos impide Muchas veces Leer los mensajes Y después Se nos enojan Como se nos enojaron Hace rato Un par de amigos Eh no me mandaste Mensaje Bueno Paciencia Mi rey Estamos en vivo Estamos en la quinta Fecha de rally Y Rodi Y Rodi Nos dice Mañana Le va a tocar Piedra Un poco Grandecitas Para el lado De la represa A los corredores Mi amigo Ese va a estar Muy buena La carrera Por supuesto Va a estar Bastante Interesante Así que Llegate Llegate Hacete un permitido Venite a Villa A la punta Mañana La segunda etapa De este gran rally Santiago Y ven a disfrutar Y compartir Con los amigos Y por supuesto Hay que hacer Buena letra Amigos Claudio Tienen que hacer Buena letra Si no No le van a dar Permiso Ya no han dicho Estamos escuchando Otro auto de fondo Estaremos esperando Al coche 878 Otro auto De la clase N1 Escalor a Chavarria Acaba de pasar Por nuestro sector Estábamos anticipando La primera La primera prueba especial Con mucho humo Estábamos sintiendo El aroma Cada vez que pasa Un vehículo Es impresionante Las sensaciones Que se vive Los chicos Ya están muy ubicados Algunos cambiaron De lugar Buscaban una mejor Ubicación Ahora están buscando El sol También los chicos Realmente una tarde Muy agradable Diecinueve grados En Villa La Punta Y estamos esperando La décimo tercer Máquina Coche número 354 De la clase A1 Volkswagen Gol Con el binomio Salto La gente De Santiago Capital Y apareció David Ledesma ¿Cómo anda Mi amigo? Mi amigo Claudio Anoche Tuvo que Marcar tarjeta En un Pau Reconocido De la ciudad Capital Santillaneña Escuchamos Vehículo De fondo Rugir De motores Atra Muño Acaba de pasar por este sector Sal Salto Chicas, no sé cómo haces para ver Saludos para Ani Pérez Nos dice Deborah González Nancy González y Mamichi Saludos para todos los amigos Las familias que nos están acompañando Claro, los amigos de Frías Presentes se llegaron Hicieron su permitido Acomodaron su vehículo Y están compartiendo y disfrutando De esto tan hermoso ¿Cómo anda mi amigo Manuel Fabián Ríos Alias El Pedado Río ¿Cómo andas querido amigo? Muy buena la transmisión Nos dice Julio Felicitaciones Está faltando Toretto No lo estamos encontrando El Toretto de la calle Dos Riegos La señora banda No lo hemos visto en el día de ayer Hoy hicimos una pasada fugaz Por la asistencia Gracias a la gentileza de Dani Ferreira Hemos obviado la rampa de largada Nosotros para poder llegar a una ubicación Y conocer tantas bondades De este paisaje maravilloso Que nos regala Villa La Punta Y aquí estamos Tenemos vehículos rugir de motores a la distancia Se trataría De la décimo cuarta máquina en competencia En la clase 1 Coche 321 en sus laterales La gente de Fernández Urierte Navegado por el Pelos Fernández El Oscar que vuelve Hizo un gran parate Y ahora se está dando unos grandes lujos La gente de Fernández Convocando un navegante Muy experimentado La señora banda Como nuestro amigo Juan Carlos Escuchamos rugir de motores a la distancia Y vamos a ver Cuando se acerca nuestro sector De quien se trata Acaba de pasar Nosotros lo estábamos anticipando ¡Epa! ¡Llego! ¡Qué lindo mensaje! Cristian Cereza Nosotros lo estábamos esperando por acá Con el amigo Gaby Giorbandi Los chicos se tomaron vacaciones Un gran abrazo para los amigos de Frías Gracias Cristian Por tu saludo querido amigo Y dentro de muy poquito Esperemos que se lleguen Hagan un tiempito El que tengan Algo que hacer Pida permiso Pórtesen bien Y vengan a compartir mañana Que la segunda etapa Va a ser espectacular Les comentamos por qué Porque esta es la carrera En este momento Del calendario santeño Que tiene más kilómetros En estos momentos En competencia Están casi 90 kilómetros De competencia De velocidad pura Así que mañana va a ser Un derrotero Impresionante De kilómetros Que tienen que sortear Las tripulaciones Así que Vamos a tener Muchas y buenas Sorpresas Y si Dios y la Virgen Nos acompañan Y encontramos un lugar Ideal Para ustedes Lo vamos a estar compartiendo Por supuesto En vivo Desde los multimedios Del Barco Pirata Rugir de motores Fondo Estamos en la decimoquinta Posición de la clasificación Del orden de largada De la general De la primera etapa Estamos esperando Otro auto El N1 López López Con un Volkswagen Gol Con el número 61 En sus laterales Vamos a ver De quién se trata ¡Veo! 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 La ciudad de Guadalupe nuevamente estamos escuchando vehículos de fondo, estaríamos inspirando décimo sexto en la clasificación del orden de alargada de la primera etapa estamos en la prueba especial número dos aproximadamente desde la alargada estamos ubicados nosotros con el puesto de control a los dos kilómetros y medio todo de asfalto este sector más adelante donde nosotros estamos ubicados comienza el ritmo así que realmente un carrerón estamos viviendo estamos esperando a la tripulación Drube González el Fiat uno de la clase N uno número siete treinta y dos en sus laterales muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nosotros estaríamos esperando la décima séptima máquina. Ayer Dagueros, coche número 63. Otro volvada en gol de la clase N1. ¡Gracias! No te puedo creer, no te puedo creer. Llega nuestro amigo Eduardo Ley. Nos manda mensajitos. ¿Cómo andas, querido amigo? Bienvenido nuestro amigo Eduardo Ley. ¡Auto de fondo! ¡Bloqueando mucho, José Halles! Aparentemente, alguna situación con los frenos del amigo. ¡Qué linda sorpresa! Nosotros lo estábamos anticipando y les comentábamos a ustedes, a través de la distancia, que encontrarnos con los amigos y con las pasiones. ¿A dónde andará nuestro amigo Eduardo Ley? Estará en Jujuy, estará en Tucumán, andará por Salta. Hace mucho tiempo que no compartimos un buen mate. Así que dentro de muy poquito, ojalá la salud nos ayude y podamos llegar hacia el norte del país a reencontrarnos con grandes amigos que nos regaló este deporte. Estamos esperando la décima octava máquina. En competencia, en competencia, otro auto de la clase de uno, Volkswagen Gol, número 24 en sus laterales, Viano Catalfamo. Acomodamos nuestro matahurro, ahora sí. Y feliz día para vos también, querido amigo. Cambiamos de ubicación con el dron. Se nos está quedando sin batería, impresionante. por ahí agarra el viento y la tecnología se nos complica. Y ahora estaríamos esperando nosotros a Herrera Álvarez. Vuelve Franco Herrera, la gente de Frías. No lo creía nosotros tampoco. Creíamos que volvió Franco, pero bueno, una inyección anímica de la familia. Vino el padrino a verlo. Lo tenemos aquí a metros atrás de nosotros. ¿Qué tal, Carlos Rodríguez? Buenas tardes. ¿Cómo andas, amigo? También para vos. Hermoso fin de semana. Estamos esperando, como lo estamos anticipando, la máquina Número 12. Un FIA regata de la clase N1, representando a la ciudad de Frías en la décima novena posición de la clasificación. Generar en el orden de largada de esta primera etapa de la quinta fecha de rally santiagueño, aquí en Villa La Punta. En la décima novena posición de la clasificación. Estamos a la espera. ¡Gracias! Otra recomendación, chicos. Viene el que quiera compartir su asadito, calentar su agua. Recordemos que estamos en época de sequía. para evitar dejar fuegos encendidos, ubicarse cómodamente, apagarlos en su totalidad con agua, taparlos con tierra o con lo que tengan a mano, y evitemos que generen algún problema que realmente está muy seco, no solamente en la zona de Villa La Punta, es una época estival. Estamos en invierno, está todo muy seco, y para evitar accidentes, y por supuesto no generar ningún tipo de daño, no solamente a nosotros mismos, ¿no? Porque uno puede llegar a verse involucrado en algún tipo de siniestro. Y aprovechamos esto, y mandamos un saludo muy especial a los bomberos voluntarios de la ciudad de Termas de Riondo, que están acompañando al equipo del grupo de Solmet Medicina Deportiva, a la policía de la provincia, y a un gran grupo humano que conforma y convocó para esta quinta fecha a la Asociación Santillana de Rally, y esta competencia está fiscalizada por la CDA, así que realmente todo estaba predispuesto, todo está preparado para disfrutar. Estamos escuchando vehículos a fondo, nos está faltando vehículos ya por el tiempo, vamos a ver en instantes nada más quién se llega por esta zona, nosotros estamos ubicados de la alargada, aproximadamente a los 3.000 metros. Estamos escuchando vehículos en competencia, algo se aproxima, rugir de motores, veremos de quién se trata. Acaba de pasar por nuestro puesto de control, buena sin agüero, lo tenemos faltante, a Herrera Álvarez, perdón, lo estábamos anticipando, está faltando un auto. Vamos a ver si hay retraso, qué ha pasado con estos chicos también. recordamos Buenasina, por fiesta, clase RC5, coche 125 en sus laterales, partió en la vigésima posición de orden de alargada. Esperamos al próximo binomio, Tarchini, Tarchini, coche número 282, estaríamos ya prácticamente pasando la mitad de la cantidad de binomios participantes. ¿Cómo le va mi amigo Néstor Guzmán? ¿Cómo andas, Negrito? ¿Dónde anda mi amigo Nero? ¿Qué hace que no se llegue? Agarre a su señora, cargue, le gusta viajar en su moto, venga, sea Villa La Punda, a usted le gusta viajar, como a mí también. Nosotros estamos aquí de un retiro espiritual, así que si le gusta, mañana tempranito tiene lugares espectaculares para pasear, para compartir, tomarse unos mates, comer unos ricos pasteles, para lo que se imagine, aquí va a encontrar en Villa La Punda y por supuesto lo mejor de todo, reencontrar a los amigos. Así que mi amigo Néstor, lo estamos esperando. Tenemos vehículos a la distancia a rugir de motores. Vamos a ver de quién se trata. lo estábamos anticipando, acaba de pasar por nuestro puesto de control el coche número 282 Tarchini, Tarchini, los hermanos José y Miguel con un Ford Fiesta de la clase RC5 y ahora nosotros te estaríamos esperando la vigésima segunda máquina en el orden de largada coche número 29 Xambrón y Rava. ¿Cómo anda mi amigo Álvaro Cortés? ¿Dónde anda Álvaro? ¿Qué estarán tramando los chicos? Estuvieron en el Lácar, en el Santiago Adentro, ¿qué estarán haciendo los muchachos? Están en el karting también. Así que contanos un poquito Álvaro, ¿qué estarán haciendo los muchachos allá? ¿No? Escuchamos un vehículo a la distancia rugir de motores y vamos a esperar a ver de quién se trata, ¿no? Agarramos nuestro Matagurro gentileza por supuesto de la gente de la SER que nos facilita a todos la información. Están trabajando todos los chicos. Impresionante el trabajo que están realizando la gente en la SER este fin de semana. Anda, Elías por acá, Cortés, está en la asistencia con los vianos, nos dice. Qué lindo, ya no vamos a llegar por ahí. ¿Tenemos auto? ¿Tenemos auto? Acaba de pasar ya en brón y raba. Pase, mi amigo, no hay ningún problema. No haga esos movimientos. Ahora va de nuevo el dron, ya cargó algo la batería. Se va a preparar la gente de los juríes. Vamos a tener muchas imágenes exclusivas para ustedes. Y estábamos esperando, ¿no? Llegó un UTV, teníamos la esperanza que después de hace muy poquito tiempo atrás en la atracción trasera en el simbol encontramos una leyenda del rally de Ojo de Agua con un juguete nuevo. Lo estábamos esperando a Sebastián Peuser. No vino Sebastián Peuser, pero ahora lo está acompañando en la transmisión, amigos. Buenas tardes, bienvenido y bueno, esto nos gusta a todos. Gracias por su muerte, Sebastián. Nos faltó un par de amigos de Ojo de Agua que se lleguen, pero gracias a lo que es la tecnología y por supuesto, gracias a los amigos auspiciantes que no nunca nos vamos a cansar de saludarlos por acompañarnos nuevamente en otro gran viaje del barco pirata. Nosotros estamos ahora en Villa de la Punta en la quinta fecha del rally santiagueño 2023. Estamos escuchando rugir de motores a la distancia. Vamos a ver de quién se trata. Estaremos esperando al coche número 136. Cureza Gubeira también de la clase RC5 estaría en el vigésimo tercer lugar del orden de largada. acaba de pasar por estos puestos de control nosotros estamos anticipando el coche número 136 Gubeira perdón Cureza Gubeira Ana Pérez Vildosa de ese saludo para Brie González que está allá frente tuyo en el auto rojo claro mandamos un saludo a la amiga también que está compartiendo todo y lo que quiera sumarse y quiera compartir esta transmisión hacerlo así seamos mucho y llegue llegue este gran esfuerzo de producción llega nuevamente vuelve el capitán después de una licencia muy larga y tratando de llegar de la mejor manera para acompañarlos a todos ustedes estaríamos esperando nosotros a González Farreras escuchamos rugir de motores a la distancia estaríamos esperando al coche número 777 que largó en la vigésima séptima posición en el orden de largada de esta primera etapa de rally de vice a la punta que rica que está el agua amigo donde anda mi amigo Sergio Martínez no lo estamos viendo por acá como anda buenas tardes bienvenidos estamos esperando donde anda la barra hay muchos que están trabajando algunos que hacen un tiempito y nos acompañan y mañana seguramente esto va a ser una fiesta acaba de pasar por nuestro puesto de control el Chiqui González le cambió la vestimenta a su Kinetic antes era totalmente negro ahora con unos colores muy llamativos realmente muy linda máquina acaba de pasar por nuestro puesto de control el coche número setecientos setenta y siete González y ya vamos a la próxima la próxima máquina que estaríamos esperando nosotros sería la máquina número quinientos treinta y dos de la ciudad de Frías Tahuil Corbalán no perdón Balagueros Robles estaríamos nosotros esperándolo al coche número setenta y siete un Peugeot doscientos seis quédate quieto trípode viene el viento y nos lleva para cualquier lado ya los chicos tienen el dron preparado estamos todavía estamos todavía esperando rugir de motor a la distancia y vamos a ver de quién se trata en instante vamos a tenerlo por acá y ustedes ven de fondo y no notan algo raro que están trabajando abandonó el mate abandonado los sillones están ubicados uno busca una sombra eso es lo lindo que tiene están bien bien ubicados por supuesto los muchachos auto de fondo se aproxima otra máquina vamos a ver de quién se trata y vamos a ir actualizando nuestra grilla y nuestro orden de largada también para ir armando el balance recordemos que esta es la segunda prueba especial la primera etapa aquí termina asistencia y parque cerrado aclara de pasar por nuestro puesto de control García Sanelo auto número 123 en la vigésimo sexta posición de la clasificación del orden de largada de la primera etapa aparentemente balagueros balagueros no pasó la primera así que algún problema mecánico tuvieron esta tripulación bandeña veremos en unos minutos cuando nosotros estemos regresando hacia el parque de asistencia en vialidad nacional cuál es la situación de muchos y en una de esas si Dios la Virgen quiere pueden solucionar y reengancharse para la segunda etapa escuchamos otro auto a la distancia estaríamos en el orden de largada número 27 la única mujer en este caso en la clase N2 coche número 777 González Hush y cómo nos está pasando amigo espectacular espectacular saludamos los chicos nos están viendo realmente vení a compartir esto es lindo si es hermoso primera vez que viene primera vez que viene y bueno con un lindo grupo también eso es fundamental juntarse con la barra y venir a compartir claro vamos a ver de quién se trata quién viene ahora estaríamos esperando como lo anticipamos nosotros a Jimena González acaba de pasar por nuestro puesto de control ya 27 máquinas en un total de 35 que tenemos ya hubo un abandono y ahora estaríamos esperando estaríamos esperando al número 77 Balogueros Robles en la vigésima octava posición los chicos pasaron fallando la primera pasada otro que aparece Mauricio Gersicich donde anda mi amigo Mauricio como anda buenas tardes amigo bienvenido nos vemos en los próximos no tienes que venir amigo no te faltaba saludos para su padre su familia grandes amigos que nos regaló el deporte de los derrapes tenemos un auto rugir de motores a la distancia y vamos a ver de quién se trata balagueros Robles con su Peugeot 206 estamos en la clase N2 sigue con una falla permanente el león el único león que está participando en este rally el león No, no, no. Y ahora estaríamos esperando en la clasificación al binomio Tawil Corbalan con el coche número 532. Se escucha rugir de motores a la distancia. Vamos a ver cuando se aproximen de quién se trata. Vamos a ver. 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 la máquina. la máquina por nuestro sector. vamos a ver. 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 veinticinco en sus laterales. veinticinco en sus laterales. la primera especial. la primera especial. como se repite con la segunda. fueron probando muchas cosas. se va puliendo la hoja de ruta. van bajando los tiempos. auto a la distancia. golpe de cera. golpe de cera. en este caso. pasó por nuestro control. Toscano Lezana. otro auto de la clase A5. coche número 36. nosotros estábamos esperando. a Clark Castelo. el 555. vamos a ver. si no ha sido de la largada. tendríamos ya. el segundo auto. de la clasificación general. fuera de competencia. crujir de motores. a la distancia. estamos esperando. en estos momentos. a Peralta Puente. la gente. la gente de frías. con Fiat 147. con el número 556. en sus laterales. vamos a ver. vamos a ver. cuando se aproxime a nuestro sector. de quién se trata. a la distancia. a la distancia. a la distancia. a la distancia. la distancia. a la distancia. a la distancia. a la distancia. a la distancia. lo estábamos anticipando. acaba de pasar. el bebito fiu fiu. como lo dicen la changada. Peralta Puentes Fiat 147 número 556 y ahora estaríamos esperando, hola Gui de Gómez Fiat 128 número 168 en sus laterales Fiat 128 y ya nos estaría quedando aparte de Clark Castelo de Morado estamos esperando el arribo por este sector de hola Gui de Gómez Paso por este sector el coche número 168 y estaríamos ya a la espera de la única tripulación femenina fueron las segundas de su ciudad recordemos que es la primera tripulación este 2023 fueron Rocío y Cecilia Medina también de la misma ciudad de Fría y vamos a reconocerlo las chicas se están animando quien dice que se sumen más nosotros ya contamos hace muchos años con muchas navegantes en este caso se están se están animando al volante y quien dice que no aparezca algún Iván Abaldonado al volante también se está trabajando y mucho nuestro amigo Luis Malter en la ciudad de Fría se vienen grandes novedades se vienen grandes novedades nosotros estamos anticipando se viene otra mujercita también va a hacer su debut pero bueno con un apellido muy picante ¿no? ¿cómo anda Raúl Mercado? ¿a qué hora larga mañana? ya vamos a buscar nosotros el cronograma que vamos a estar compartiendo en la página del barco pirata 2019 tiene todo el cronograma completo y ya vamos a estar recordándolo vamos a buscar el mataburro para darles horarios exactos por supuesto a ver a ver a ver dejó un ciego para el día domingo mañana segunda etapa nueve y tres horas la prueba especial número tres la hostería la represa de dieciséis coma noventa kilómetros dieciséis coma nueve kilómetros perdón nueve y treinta y seis horas para el día de mañana todo la prueba especial número cuatro el puestito el rodeo de siete kilómetros y medio diez y cincuenta y nueve prueba especial cinco hostería la represa se repite de nuevo once treinta y dos horas la prueba especial número seis el puestito el rodeo siete kilómetros y medio doce y cincuenta y cinco hostería la represa nuevamente trece y veintiocho el puestito el rodeo y estaríamos terminando en el parque cerrado a partir de las trece horas trece cuarenta y ocho horas trece y cuarenta y ocho minutos perdón estamos leyendo cualquier cosa en la plaza veintisiete de abril las catorce horas y las catorce horas será la coronación de ganadores en la misma plaza quince horas verificación técnica final en el predio de vialidad de la nación y si no lo han apuntado entra al barco pirata y enterate gracias amigos por hacernos recordar todos los amigos que están siguiendo con el sol de frente viene tratando de hacer sus primeras armas esta tripulación femenina nosotros estamos anticipando madre e hija camino muy técnico así está pasando esta parte del tramo nosotros estábamos anticipando ya pasó por este lugar la última máquina está llegando el rastrillo por acá y nosotros estaríamos en condiciones de agradecerles a todos por habernos acompañado en esta transmisión nosotros nos vamos hacia el parque de asistencia en vialidad de la nación aquí el millo apunta y estaríamos compartiendo no solamente los tiempos sino comentarios y acompañando a la familia y a los mismos deportistas desde ahí muchísimas gracias a todos por haberse conectado y nos encontramos dentro de muy poquito toda la información la van a encontrar aquí por la página que tengan muy buenas tardes y muchísimas gracias